Para mí es lo máximo, siempre he sido del Barcelona, bueno, es más que un club. Queremos ganar todo. El sueño que tengo desde pequeño, poder estar en la actual plantilla del primer equipo. Para mí es, como he dicho antes, un sueño cada vez que puedo jugar. Uno de los mejores equipos del mundo. Yo creo que ya he hecho historia. Para mí es un placer poder compartir vestuario con ellos y aprender cada día de ellos porque son jugadores. Todo empieza en el túnel cuando empiezas a escuchar el himno del club. Ya te pones la piel de gallina y ya cuando sales al túnel es una emoción nueva cada fin de semana. ¡Esto es suficiente! Siempre están con nosotros, están apoyando al equipo en todo momento. La entrega, son muy exigentes. La victoria tiene que ser una victoria agradable para que nos pueda gustar porque siempre están apoyando. Yo creo que es un club que tiene bastante repercusión mundial y, bueno, que ha seguido por todo el mundo. Estamos en una buena época y esperemos que siga así. Nos gusta perder, no queremos dejar de ganar. Así que esa ambición se mantiene eternamente.